... Fabio Quevedo, gracias por estos minutos. Bueno, visitando la ciudad de La Paz, Colonia Piamontesa, allá reunidos en Nueva Albecia. ¿Qué opinión le merece la reunión por aquí? Bueno, como le tramití a los propios vecinos acá, para nosotros es sumamente importante este tipo de acercamiento con la gente, el charlar, escuchar cuál es la problemática que nos presentan, para que nosotros podamos planificar el trabajo en cada una de las ciudades, que cada una tiene su problemática diferente, su idiosincrasia diferente. Entonces, es importante este tipo de reuniones para conocer eso, ¿no? ¿Cómo viene afrontando a la jefatura a nivel departamental tantos hechos que aún no son denunciados? Hechos que no son denunciados. Bueno, es lo que hablamos justamente en esta reunión y es lo que hablamos con los vecinos en otras localidades donde también nos hemos reunido. La importancia que tiene el denunciar el hecho, el denunciar, el recibir, el recepcionar la denuncia, que es con el insumo que nosotros nos manejamos también para planificar la operativa nuestra, planificar la recorrida, planificar el patrullaje en general, o las acciones que debamos tomar en cada lugar. Si no tenemos denuncia, no tenemos el delito. Y si no tenemos delito, nos parece que está todo bien. Bien, entonces, cuando tenemos estas reuniones, es que nos enteramos, sí, a mí me robaron, pero no denuncié. Entonces, está ahí la importancia de denunciar el hecho de que nosotros tengamos conocimiento de lo que está pasando para tomar acciones. A Colonia, el departamento de Colonia, la acupatura de Colonia, le falta gente, no tenemos el personal suficiente, pero se están haciendo las gestiones y tenemos el apoyo de nuevos vacantes que ya estamos próximamente, quizá la semana que viene o los próximos días, estar haciendo un nuevo llamado para cubrir esas vacantes que nos van a dar y otras vacantes que tenemos libres para cubrir. La zona de playa, la zona de playa quizás es donde más necesitamos y necesitamos, ya que son grandes extensiones, y no solo que son grandes extensiones, sino que están un poco alejadas a veces de localidades donde tenemos nosotros las bases policiales, las unidades policiales. Entonces, creo que esas zonas le vamos a apretar la debida atención. Hace unos días tuvimos algo inusual, como lo dice usted, que nos sorprendió a nosotros, inmediatamente mandamos todos los apoyos necesarios para neutralizar ese hecho e investigar ese hecho. Se logró identificar a la persona, está identificada, sabemos quién es, fue integrada fiscalía y fiscalía tomó cartas en el asunto, y bueno, veremos en el futuro a ver qué es lo que va a decir referente a esa persona. Y es en eso que estamos trabajando, y creo que en los próximos días, como dije en la reunión también, vamos a tener noticias referentes a ese tema a través de fiscalía. Con la mención de que había una apertura para nuevos ingresos de policía, ¿cuándo es y cómo se va a manifestar? En los próximos días, quizás la semana que viene, o en los próximos 15 días, ya van a tener todas las bases en la web del Ministerio, como siempre se hace cada vez que hay llamados a funcionarios, así que pienso que en una semana, 15 días, ya va a estar abierto ese llamado. En este momento hay un curso que está culminando en estos días, el 31 se reciben los policías que están en este momento cursando, y creemos que el 1 de agosto está ingresando una nueva tanda, que también la vamos a estar preparando para ver si a fin de año, los primeros meses del año que viene, ya los tenemos trabajando. ¿Estos efectivos que van a recibirse, van a trabajar aquí en el departamento o no? Sí, en el departamento, sí, van a ser redistribuidos en el departamento. Como lo decía en la reunión, algunos hechos, principalmente en Valdense, donde nos sorprendieron con unos hurtos, fueron aclarados, y en este momento los hechos han disminuido, volvimos a la normalidad de tiempo atrás. ¿Siguen trabajando con apoyos de policía a nivel nacional? Sí, por supuesto, tenemos el apoyo principalmente de la Guardia Republicana, ustedes acá en La Paz la tuvieron instalados acá, porque se quedaban en la escuela, habían hecho base acá en la escuela, y de acá recorrían todo el departamento, incluyendo acá la propia localidad de La Paz. Y sí, ese apoyo lo vamos a volver a tener, lógicamente que lo distribuimos de acuerdo al delito, a dónde tenemos el delito, por eso la insistencia en que la gente tiene que hacer la denuncia. ¿Se considera colonia difícil por el nivel turístico que tiene para poder cubrir y atender todas estas necesidades? No, es un departamento, sí, con sus complejidades, pero no creemos que sea un departamento difícil para trabajar, al contrario, creo que es fácil de trabajar, dado que tenemos el apoyo de la gente como tuvimos en esta reunión, así lo tenemos en todos lados, la gente entiende qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos, y entiende cuáles son las problemáticas que le planteamos y nosotros escuchamos las problemáticas que nos plantean también y de esa forma se nos hace mucho más fácil trabajar. Hay elementos para trabajar y para ir aportándole a la fiscalía, pero es una investigación que lleva su tiempo y que la estamos tratando de sacar adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.